Pues ahí yo estaba, lo que pasa es que yo ese día había un juego de básquet y yo no me lo quería perder, solo yo lo estaba viendo ahí en los... Hola gente, Bad Bunny por aquí para hablarle un poco de mi historia de estilo. No, style history. Style history. Los comienzos. Siempre me gustaba vestirme, ser independiente en esa área, como que siempre de chiquito, tu mamá es la que... o tu papá es que te pone la ropa, o sea, ya desde chiquito siempre trataba de coger lo que quería ponerme yo, pero no era como que era mi pasión así. Tratando de ser rapero, pero lo intentaba tan mal que parecía skater. Para esa fecha yo tenía 12, 13 años, 12 años, eso fue como para séptimo, octavo grado. Eso ya yo estaba creciendo ahí. Cuando yo quería una pieza nueva de ropa lo que hacía es que iba para el closet de papi y le robaba la mejor camisa que pudiera tener. Pero esa era mía, esa era mía. Pero de la gorrita de Lau, Bob, de los... no sé si sabe de la gorrita de los yanquis. En ese momento, pues quería, qué sé yo, no sé, imitar a algún reggaetonero que se pone un arroque, algo, qué sé yo, lo más seguro. Chamaquito, 12 años, la gorrita para el lado, Bob, como seguro a Daddy Yankee o algo así, o a Wannickie Young. ¿Tenías algún héroe de estilo? ¿Alguien a quien admirabas? No, no creo que tenía un héroe así como que, wow, quiero vestirme como ese tipo, pero... Eso es por 2007, 2008. Pero en ese momento, por lo menos de donde yo soy y de la forma que yo crecí, no era como que yo tenía, qué sé yo, en TV y el internet 24 horas. Yo, los que pudiera ver allí en el show del mediodía que fuera un capero. Eso Gucci no había salido, creo, en ese momento. Yo ni me enteré que no había salido, me enteré hoy, dos, tres años después. Se veía cabrón ese traje. Las gafas se ven un poco baratas para el traje. Me hubiera gustado apretar más, pero por lo menos combinan, se ven lindas. Todo eso era fijao y prestado, todo eso era fijao y prestado. Pero me gustaba ese traje, el fito, me quedaba bien. Es que, cabrón, yo creo que antes de eso, de los premios que había ido, fue el traje azul que no me pude medir nunca, o sea, que llegó tres horas antes de los premios y yo parecía, cabrón, diablos, yo parecía guau. O sea, cuando tú coges una ropa de una tienda, la miras así y después la vuelves a doblar y queda bien fea. Así estaba yo, cabrón, mal doblado. Pues ahí yo estaba, lo que pasa es que ese día había un juego de básquet y yo no me lo quería perder, solo yo lo estaba viendo ahí en los... Yo creo que la Dolce & Havana, el code ese, esas gafas no sé de dónde salieron. Yo les voy a decir que son Samsung. El turtleneck, así se dice en español. Sí, turtleneck. Lo único que... ¿En inglés cómo es? Turtleneck. Turtleneck. En español es turtleneck. Siempre hace que ver a uno elegante, no importa lo que te ponga, ya uno se siente... elegante. Pero... hacía frío ese día. ¿Qué llevas puesto en el dedo? ¿Es oro? Parece que es oro. Ah, es verdad, era como unos copitos de... de oro para las uñas. Y yo me lo puse más que en el chiquito. Ahora mismo no me lo pondré de nuevo, pero no me arrepiento de haberme lo puesto en ese momento. Ese Super Bowl fue en Miami, esa fue la última vez que me trepé un escenario antes de la pandemia. Eso pesaba, esa chaqueta pesaba... 10.000 libras. 10.000 Swarovkis. Ese look, la chaqueta, la chaqueta específicamente la trabajó Last Hair, que creo que es una pareja de Berlín. Esa chaqueta viajó para acá en una caja así, donde mismo llevaron a Merman y a Gloria para allá para Madagascar, ahí mismo trajeron esa chaqueta. Ah, no eran 10.000. Nueva cifra, 13.000 Swarovkis. Sí tenía un poquito de presión de cómo me iba a ver. Porque yo me acuerdo que yo tenía otra idea en la mente de lo que yo quería, pero esa está cabrona. Cuando llegó me sentía complacido y dije, ah, se ve cabrón. Me gustan mucho las tenis, incluso me gusta más tenerlas que ponérmelas. Pero yo soy de los que como que me enamoro de una tenis y me quedo con ella un ratito, dándole pera. ¿Cómo surgió la campaña de Jack Muses? En verdad, no sé cómo se unió. Yo pasé por allí y vi que estaba la gente de Jack Muses haciendo un poco de chullo. Y yo hice la mano así y dije, yo, yo. No, en verdad, nos comunicamos. Yo llevo tiempo, me gusta mucho esa marca, Jack Muses. Y nos hicieron la propuesta. Me gustaba mucho el concepto de todo, de la línea, del vibe de esa campaña. Incluso decía, va como que con todo lo que estoy haciendo ahora y con el vibe del disco y toda la vuelta. No, no, no le pongo género a la ropa, pero... Si es un video música mío, si es un video musical, ya yo voy en mente con... Depende, si es un video como que tengo el concepto. Yo casi siempre, obviamente, tengo mi style que trae, más o menos, yo le digo, mira, quiero esto, quiero esto. Y él me trae opciones y yo voy montando y trabajamos en equipo. Como que no es como que vienen y me traen un outfit así. Y yo digo, usted va a poner esto. Y yo digo, pues dale, sí. No, no, es como que todo en equipo. Obviamente para ese, pues no, porque eso era una campaña de una línea que iba a salir. No es como que iba a ponerme... Pero ese look entero, por alguna razón, es de mis favoritos Top 5 All Time. Desde los zapatos, desde todo, desde las gafas, desde el pelo, desde mi rostro, todo. Yo era perfecto ese día, bello, hermoso, sexy. Pero ese día específicamente, yo me sentía, me sentía bien cabrón. Como que no sé por qué. Ya, cabrón, bueno. Eso es una puka, una puka. Eso lo venden por ahí, en todos lados. Pero esa específicamente yo creo que era una puka cara. Está cabrón, como las puka de un peso. Y esa, lo más seguro, me las petaron en 300 pesos. Eso está inspirado en un anime, pero eso es undercover. La razón por la que yo utilicé ese outfit es porque iba con el concepto un poco del video de la canción. En esa ocasión yo estaba interpretando Los Cientos Bebés, que es con Julieta Venega y Tiny. Entonces el video empieza como que con Tiny bregando como que un laboratorio y una chica robot. Y así como medio futurístico y el video. Julieta Venega no podía estar presente en los premios. Solo estuvo como que de manera virtual. Había como que un robot, una robot tocando y entonces como que la cara de ella en una pantalla tocando el piano. Y eso era todo parte del concepto de la presentación. Pero pareciera que se planificó como que con tiempo y no. Fue el momento como que cuando ese outfit dije, no, ese va para la presentación porque como que encaja más con todo. Hubo algo que me inspiró en aquel momento. Era una serie, una serie que estaba viendo unos muñequitos y una escena donde había un personaje que se tapó como que el sombrero y de momento tenía el ojo en la frente. O sea, no es como que no lo había visto antes, pero específicamente cuando vi ese fue que yo dije, ya lo vi para esos premios. Incluso cuando me trajeron ese outfit y era como que como una chaqueta. Y yo dije, me gusta tanto la camisa que pichea la chaqueta. Yo salgo así y olvidé de eso. Recibiste muchos elogios por este video. ¿Cómo fue el proceso en hacerlo? Yo estuve un día, yo estuve 24 horas grabando ese video. 24 horas sin parar. O sea, sin parar no, obviamente se cogían sus breaks, pero porque con todos los cambios, los looks, los peinados, el maquillaje. Eso se tardaba tiempo. Cuando me puse los props de los senos de las tetas, yo me hice las tetas y todo, cabrón. Así que se crea más o menos la mayoría de mis videos. Pero este específicamente es uno de mis favoritos porque el concepto, yo le entregué el treatment al director completo, detalle por detalle. Y él cumplió con cada uno de los detalles y todo quedó tal y como lo pensé. ¡Uh! Ese está también en mi top 5 de mis looks favoritos all time, con aquel. Es que fue más o menos como para los mismos tiempos, ¿verdad? Es que esos días yo me veía lindo. Me encantaba ese traje. ¿Qué marca era? Burberry. Burberry. Esa flor me la regaló Gabriela. Y yo decidí utilizarla como que cuando fui a salir, ya lo último, ya yo estaba vestido. Y cuando fui a salir de la casa dije, me falta algo, un detalle. Y abrí la florcita y la cogí y me quedé con ella. La gorrita también es Burberry. Burberry. No es como unas orejitas de... No diría de conejo porque no son como de conejo, pero son como de un animalito. Y las gafas no creo que sean Burberry, pero no recuerdo la marca. Pero me gustaban, me gustaban. Todo ese look me gustaba como me veía. Todo ese día yo estaba hermoso, bello, precioso. El premio ese día no era el Grammy, era yo. El Grammy se ganó un Bad Bunny. No sé cuándo empecé. Es como que uno se pinta las uñas y ya. Como que pienso yo. No es como que mi biografía va a decir, Bad Bunny comenzó a pintarse las uñas a los 12 años de edad. Un 13 de julio del 92. También fue Gabriela. Como que jugando, no jugando, pero como que... Te van a pintarte las uñas y yo... Ese día me sentía bien feliz. Me pinté las uñas de amarillo, recuerdo. Todo, todo, todo. O sea, la gente puede decir, ah, te pintaste las uñas y hace un escándalo. Y un cabrón, como que... Porque es de mujeres, cabrón. Como que... O sea, cuando yo me estaba pintando las uñas en ese momento, yo no estaba pensando en que... El mundo iba a enloquecer. Los hombres latinos, específicamente, iban a ser... ¿Qué, muchachos? No estaba pensando en eso, ni tampoco estaba pensando en que luego de eso... Más personas, más hombres después iban a decir... Coño, pues... Yo también lo voy a hacer, porque Balboni lo hizo. Y... No hay nada de malo en eso. A mí siempre me ha gustado. No me atrevo. ¿Qué es cierto? Los que ya se lo hacían... Medio tímidos. Ya es como que... Ya no lo señalaban. Eh... Tampoco estaba pensando en eso, ni pienso en eso. Es como que... No sé. Eh... Pero, coño. Esa foto que cogieron ahí, ya... Ya me faltaba un retoquito. Las de ahora me gustan. Estas me quedan bien lindas. Este color. Sí. Ese es el pescador. Yo fui para los Grammys y pesqué uno. Pesqué un Grammy. Yo creo que los pantalones y, obviamente, las rodilleras son Gucci. Pero no recuerdo si la camisa también era Gucci. Pero ese fue un buen día. Ese día yo estaba bien nervioso. Me gustan mucho los bucket hats. Siempre me han gustado. Lo que pasa es que, como tengo la cabeza bien grande, siempre es bien complicado encontrar bucket hats que me sirvan. Porque, por alguna razón, los cabrones en las tiendas, todos son size y small. O a lo mejor es un large. Pero no me sirven. No quiero hacer más nada, pero déjame ver lo que tiene ahí rápido el resto. Maldita sea. Uff. Ese me gustaba mucho. Ese. Ese también me gusta. Nada. Muchas gracias, gente, por compartir conmigo y escucharme hablar de mi style history con la gente de GQ. . Lo quiero. ¡Gracias!